de la tarde, esta información es urgente, atentado contra el helicóptero del presidente de la república en Norte de Santander, más información con nuestro periodista Omar Hernández, ¿qué dicen en Palacio Omar? Hola, José Fernando, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes, pues la información que se tiene de primera mano es dada por Carlos Cortés, quien es el jefe de prensa de la Casa de Nariño, él ha puesto precisamente la información y ha dicho efectivamente que ocurre el hecho y dice afortunadamente todo está bien, el presidente y su comitiva sin ningún problema y ahorita en un rato les daremos detalles, recordemos que el jefe del estado estaba haciendo un trabajo especial de los que viene acompañado en diferentes territorios en el Catatumbo, en Norte de Santander, el jefe del estado está adelantando varias actividades en esta región del norte del país, donde está dando importantes anuncios y también su trabajo social, como les vengo denunciando en las regiones, estamos precisamente pendientes de los detalles que está entregando en este caso la jefatura de prensa, quien nos está dando de primera mano la información de lo que ha ocurrido minutos antes en Norte de Santander, donde fue atacado el helicóptero donde se trasladaba el presidente Iván Duque y su comitiva, tendremos todos los detalles de inmediato, apenas nos tengan de primera mano la información para poderse la trasladar a ustedes y darles todos los detalles de lo que viene ocurriendo en este punto de la geografía nacional, el ataque, el helicóptero donde se trasladaba el presidente Iván Duque con su comitiva, recordemos en un trabajo que venía desarrollando en Catatumbo, Norte de Santander. José Fernando. Omar, claro que sí, pues la información que ha logrado obtener RTBC Noticias refiere que junto con el presidente Iván Duque viajaban el ministro de defensa Diego Molano, también el ministro del interior Daniel Palacios y el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano. Hasta el momento lo que se conoce también es que ninguno de los ocupantes presentó alguna de las heridas, también en este lugar esto ocurrió exactamente en Norte de Santander cuando la aeronave aterrizaba en Cúcuta procedente de el municipio de Sardinata. En esta área, pues, donde ocurrió este hecho, operan el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC. Omar, en este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Usted que ha logrado, digamos, hablar con la jefatura de prensa de Palacio de Nariño? ¿Qué más cuentan sobre lo que ocurrió en este momento? ¿Detalles de pronto si se pueden conocer alrededor de este tema? En este momento, José Fernando, están haciendo el traslado precisamente para llegar a zona segura, digamoslo así, para poderle dar información de primera mano y entregárselo a la prensa para que ellos puedan trasladarle a la opinión pública o le podamos trasladar a la opinión pública lo ocurrido con detalles, minuto a minuto, de lo que se suscitó frente a este preocupante hecho. Precisamente voy a acotar de lo que usted acaba de decir, Norte de Santander, precisamente en los últimos días, el Ministerio de Defensa, lo mismo que el Ejército Nacional, redobló la seguridad en unos operativos especiales que vienen adelantando en esta región del país y, pues, sin duda, esto ha generado, digo yo, molestias en cuanto al trabajo operacional que vienen adelantando las autoridades en este punto de la geografía nacional, José Fernando. Sí, Omar, pues mire, también logramos conocer que la aeronave recibió en total seis impactos de bala y la tripulación, pues, sorteó esta situación. Hasta el momento no tenemos más datos alrededor del tema. El presidente Iván Duque, les comentamos, está bien de salud, no ha pasado a mayores este tema, de hecho, los ocupantes de este helicóptero están en perfecto estado de salud y repetimos, junto al presidente Iván Duque viajaban el ministro de Defensa, Diego Molano, el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Omar, ¿qué se encontraban haciendo estas personalidades del gobierno nacional en este punto del país, en esta región del país? Sí, José Fernando, como enunciamos en el transcurso de esta información, el presidente está adelantando varias actividades, entre esos ellos, él siempre que se desplaza a la región, es decir, un consejo de seguridad muy corto para escuchar de primera mano lo que se desarrolla en la región y también el trabajo social, escuchando a la comunidad y también a las autoridades departamentales, municipales, donde le rinden información detallada y también le expresan las necesidades que tiene cada una de la región y precisamente eso es lo que el jefe del estado está adelantando en el Catatumbo, en Norte de Santander. Pues nuevamente les comentamos a todos los televidentes a través de Señal Colombia, RTBC Noticias, confirma primero que la salud del presidente Iván Duque, el presidente está bien de salud, no pasó a mayores estos seis disparos hasta el momento que logramos conocer que fueron atacados con estos seis disparos el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, el hecho por supuesto es un momento de investigación por parte de las autoridades quienes ya comenzaron a reunir el material probatorio de lo ocurrido, esto es un hecho que se registró en Norte de Santander cuando la aeronave en la que viajaba el presidente Iván Duque y otros ministros de la república aterrizaban en la ciudad de Cúcuta procedentes del municipio de Sardinata. Por supuesto esa es una noticia en desarrollo, una noticia que estaremos atentos a todo el acontecer alrededor de este tema y por supuesto esperamos que el presidente Iván Duque se pueda pronunciar al respecto. Es toda la información por ahora, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Señal Colombia.